En entrevista con la Fórmula 1 después del Gran Premio de Saudi Arabia, Checo Pérez admite que a pesar de que hizo un buen arranque y en cierto momento después de la curva 1 se colocó ya en la segunda posición inmediatamente después de Verstappen. Leclerc le ganó la vuelta 2 donde finalmente pues por precaución Checo ya no lo quiso enfrentar y pues es que el año pasado por andar haciendo cosas de rebase pues quedaba fuera de la carrera. Después explica lo que pasó con Alonso. Vamos a escuchar. Vamos a ti a continuación un excelente segundo lugar para ti. Danos primero un resumen de tu carrera. Sí, fue bastante más caótico. Tuve un gran inicio. Desafortunadamente no pude mantenerlo delante de Charles porque lo mantuvo allí y obviamente le di espacio en la curva 2 y era su curva. Entonces en la curva 4 eso fue un buen comienzo, no un inicio prometedor. Un buen comienzo una vez más y desde entonces pude adelantar a Charles creo que en dos o tres vueltas. Y luego la carrera se veía bien, ya sabes, estaba cerca. Creo que tres segundos para Max y creo que la degradación en esa escena media se veía bastante, bastante bueno. Pero desafortunadamente luego nos vimos comprometidos con el, con un coche de seguridad tan temprano. Eso significó que básicamente todos lo superaron. Y cuando yo estaba saliendo, fue de hecho mi error porque el equipo me había dicho que... Para retenerlo. Para... Mirando hacia atrás, sí, miré hacia la derecha y no había nadie. Nadie allí cuando miré, pero en retrospectiva creo que la penalización fue correcta y eso comprometió bastante nuestra carrera. Gracias. Gracias.